¡Hola amigos y bienvenidos a un nuevo capítulo de teoría musical! Hoy veremos lo que es el ritmo. En el primer video de esta serie de teoría musical vimos lo que era el pulso, que es la constante en la música, y vimos lo que es el tempo, que es la velocidad de ese mismo pulso. Ahora, el ritmo es las subdivisiones que podemos armar a través de ese pulso. Todo lo que existe en el universo lo podemos subdividir en infinitas partes hasta que llegamos a la menos divisible, que cada día se rompe más esa barrera. Ahora se dice que se ha descubierto lo más indivisible en la física, pero probablemente cuando comprobéis que existen universos paralelos y más dimensiones que aún no conocemos, van a decir, bueno, sí, en la otra dimensión se puede dividir más hasta que llegue un punto en el cual creamos de nuevo que no se pueden dividir más las cosas. Pero en la música nosotros podemos dividir ese 1 en 2, en 4, en 6, en 5, en 7, en 8, en 9, en lo que sea. Ahora, estas divisiones del mismo pulso nos dan como resultado lo que conocemos como las figuras rítmicas. Las figuras rítmicas son las que utilizamos para hacer música. Toda la música está hecha a base de figuras rítmicas. Ahí vas a decir, no, es que yo quiero hacer algo que nunca se haya inventado, es que yo quiero no ocupar otras figuras rítmicas. No, no puedes. Lo que uno haga en la música es un evento musical. Al ser un evento musical, tiene momentos, velocidad, lugar, altura y otros parámetros más. Dentro de ese momento, nosotros lo clasificamos como qué rol está cumpliendo, o sea, qué figura rítmica está haciendo en ese momento. Si tenemos un pulso estable a 120, que es como uno de los pulsos más comunes, nosotros vamos a tener que decidir, o es una negra, o es una semicorchea antes del tiempo 1, o es una semicorchea antes del tiempo 2. No existe una nota que no esté dentro, que sea inclasificable. Así como dentro del 0 al 1 está el 0,5, y entre el 0 y el 0,5 está el 0,3, y el 0,2, y entre el 0,2 y el 0,1 está el 0,0. Así mismo es la música. Así mismo son las figuras rítmicas. Hoy día yo te voy a explicar cómo son las figuras rítmicas, y te voy a dar un acercamiento emocional, ya que hasta ahora las figuras rítmicas se explican de una forma matemática, pero no de una forma emocional. Espero les guste. Partiremos por las negras. En general, las negras nos dan la sensación de estabilidad, porque la mayoría de la música se lleva y se sienten negras. ¿Cómo sería esto? Estas son negras a 120. Uno tiene la sensación de estabilidad, de sentirse a tierra. Básicamente los músicos llaman a las negras tocar a tierra. Si nosotros duplicamos la negra, nos dan corcheas. Las corcheas se sienten al doble. Aún así las corcheas nos dan la sensación de estabilidad. Es como el doble, es como que fuéramos un poco más rápido, pero aún así estamos en la sensación de estabilidad. Después, si nosotros volvemos a dividir esas corcheas, nos dan las famosas cuartinas. Las cuartinas, siempre que las paso, a mis estudiantes les da la sensación de velocidad. Es como ¡Oh, qué rápido! Básicamente porque pasamos de dividir un cuarto, si la negra es equivalente a un cuarto, del entero, a dividirlo en un octavo, que son las corcheas, y después lo dividimos en un 16, que son las cuartinas. Tocar un compás de puras cuartinas se siente veloz, se siente mucho más veloz. Es por eso que las cuartinas son la rítmica más utilizada en los estilos de altas velocidades, como el metal. Si no, veríamos puras corcheas, lo cual no suena a velocidad. Aparte de este acercamiento emocional, también les quiero dar el matemático. La cuartina yo la pienso como 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Aquí es donde se empieza a poner interesante la cosa, en la familia de las cuartinas. La primera figura que yo enseño en la familia de las cuartinas es la galopa. Como pueden ver, su nombre viene de la sensación de galopar. El acercamiento matemático de la galopa sería 1, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 3, 4. La galopa inversa es básicamente lo contrario a la galopa. Tocamos los tiempos 1, 2 y 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. A mí me da la sensación de agacharse. La siguiente figura que vamos a ver es el saltillo. El saltillo obviamente trae este nombre porque da la sensación de saltar. Y es la rítmica de la zamba. Y el acercamiento matemático al saltillo es básicamente un, cua un, cua un, cua un. A mí la sensación que me da el saltillo no es de saltar. Es la sensación de caerse al siguiente pulso, la sensación de tropezarse. Pero si uno lo repite mucho, uno empieza a escuchar cosas como danza la mani, vela, en tu cabeza. Siempre que recuerdo los saltillos me acuerdo de esa maldita canción que odio en realidad, pero como si son puros saltillos. La siguiente figura es su contraparte, que es el saltillo inverso. Que es básicamente muy similar a la galopa inversa en la sensación de agacharse. Pero es como agacharse y esconderse. Porque es que, porque como que se acabó la figura rápido. Entonces a mí me da la sensación de como, como de esconderse. Y el acercamiento matemático al saltillo inverso es un dos, un dos, un dos, un dos. Y la última figura que vamos a ver hoy día en relación a la familia de las cuartinas y sus subdivisiones es la síncopa de un tiempo. La famosa síncopa de un tiempo a mí me da la sensación de estar tocando fuera de pulso. Que básicamente uno va acentuando como el contratiempo del contratiempo. La explicación matemática de la síncopa de un tiempo, un dos, cuatro, un dos, cuatro, un dos, cuatro, un dos. Eso concluiría la familia de las cuartinas. Pero nos queda una cosa más por ver. Y sí, el tresillo, dividir en tres. Yo lo dejé para el final, porque este es el efecto psicológico que quiero que ustedes les quede plasmado en este video. Al tocar tresillo, yo siento que es como que te estuvieran dando puros talcos. Ahora van a entender a lo que me refiero. Mucha gente dice, pero son tresillos, no tiene nada de extraño. Pero mira, hemos tocado cuartinas y puras cosas de la familia binaria y cuaternaria todo este video. Entonces ahora, si yo toco tresillos, a ti te va a sonar realmente extraño. Ahora, como yo ya toqué los tresillos, la próxima vez que los escuches dentro de este video, te va a sonar normal. Ahora veremos estos mismos ejemplos, pero en un contexto más musical. Aquí vienen las negras, sentirse a tierra. Ahora vienen las corcheas, sentirse a tierra, pero al doble de la velocidad. Ahora vienen las cuartinas, sensación de velocidad. Ahora vamos a ver las cuartinas de nuevo, pero ahora quiero que sientan la velocidad en los bombos. Ahora vienen las galopas, sensación de andar a caballo. Ahora viene la galopa inversa, sensación de agacharse. Ahora viene el saltillo, sensación de caerse al siguiente pulso. Ahora viene el saltillo, sensación de caerse al siguiente pulso. Ahora viene el saltillo inverso, sensación de agacharse, pero esconderse. Ahora vamos a ver la última figura de la familia de las cuartinas, que es la síncopa de un tiempo, que te da la sensación de tocar un poco como fuera del pulso. Es como... Creo que la resumibilidad, cuando la toco me imagino como un perro jadeando. Así como... Y para terminar lo que les había comentado sobre los tresillos. Ahora van a sentir que el tresillo se toca como fuera del pulso. Y van a sentir que es como un taldo, es como... Es como un espasmo. Pero si ahora lo toco de nuevo, lo van a sentir muy bien. Van a sentir que sí, que era lógico, que siempre los tresillos han sido algo normal. Y da la sensación de tocar a tierra. ¿Por qué? Porque es otra subdivisión de la misma negra. Todas las subdivisiones de la negra se sienten normal una vez uno está acostumbrado a esa subdivisión. Subdivisión en tres, subdivisión en cuatro, subdivisión en cinco, que es el quintillo. Subdivisión en siete, que es el septillo o paralelepípedo. Y subdivisión en nueve. Vamos a ver el tresillo que tal se siente ahora que ya descansaron de lo cuaternario. Y pasamos a lo ternal. Bueno amigos, espero les haya gustado este video. Y hayan entendido de otra forma lo que son las figuras rítmicas. Y este aspecto emocional. Si bien a cada persona le produce algo diferente las figuras rítmicas al tocarlas. También hay que entender que a diferentes velocidades pueden generar otro tipo de emociones. Estas son las formas en la cual las siento yo. A 120, que es un pulso bastante estándar y estable para poder empezar a estudiarlas y empezar a entenderlas. Espero les haya gustado. Y la próxima semana tendremos otro video de rítmica, pero esta vez abarcando los silencios. Pues hoy día simplemente subdividimos. Pero la próxima semana abarcaremos los silencios que sostienen otras emociones, como por ejemplo la sorpresa. Así que suscríbete a mi canal si aún no lo has hecho, aprieta el botoncito de la campanita para que te avise inmediatamente cuando yo suba un video. Y visita mi Patreon. Patreon es el lugar donde tú me puedes apoyar monetariamente si quieres ver más videos en este canal. También ahí hay otro tipo de material, como por ejemplo mi libro de tablaturas. Así que visiten mi Patreon. También debo agradecer a los patrones que ya están en Patreon, que están saliendo ahora mismo en la pantalla. Muchas gracias por ser parte de esta iniciativa. Sin ustedes esto no sería posible, ustedes lo saben. También tengo que anunciar que la próxima semana, siguiente fin de semana, estaremos tocando con Lechuga Project en Copiapo. Este 15 y 16 de junio, vayan a vernos, tenemos un día de tocata y un día de clínica. Va a estar Felipe Cortés haciendo el Clínica Batería, Benjamín Lechuga, Clínica de Guitarra y yo, Marco Sánchez, una clínica de bajo. En el show, yo voy a estar tocando mis temas solistas de mi disco Path of the Empress Part 1 con pistas, para que se motiven a ir a vernos en vivo. Sin nada más que añadir, muchas gracias por ver este video y nos vemos la próxima semana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!